Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy 13 de abril de 2016 a lo largo de las últimas horas se han presentado algunas precipitaciones en zonas de los santanderes sectores de bichada guainía amazonas y hacia el pie de monte amazónico y o business dispersas en las zonas de montaña de la región andina el pronóstico para la sabana de bogotá indica condiciones nubladas a lo largo del día con lloviznas en sectores del norte en horas de la mañana y lluvias de mayor intensidad hacia la zona oriental y sur en horas de la tarde para el territorio nacional en la región caribe se estiman condiciones secas con cielo parcialmente nublado en la región pacífica también prevalecerán las condiciones de cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco para la región andina algunas lluvias se estiman en sectores de antioquia santander y hacia el sur en huila y tolima la orinoquía presentará cielo entre parcial a mayormente nublado con algunas precipitaciones en sectores de meta la amazonía lluvias con tormentas eléctricas en algunos sectores de guainía vaupés y amazonas lluvias o lluvias de mayor intensidad en sectores del pie de monte amazónico en horas de la tarde en la región caribe se estima cielo entre parcial a mayormente nublado especialmente en zonas del sur de bolívar cesar y córdoba en la región pacífica se estima incremento de la nubosidad en el sur de chocó valle de cauca cauca y nariño la región andina presentará nubosidad abundante con lluvias en los santanderes antioquia tolima huila y sectores de nariño la orinoquía también presentará nubosidad abundante con lluvias especialmente en bichada y en meta la región amazónica lluvias con tormentas eléctricas en algunas sectores de caquetá amazonas sectores de guainía vaupés y hacia el pie de monte amazónico estas son las alertas vigentes para el día de hoy hay alerta roja por alta posibilidad de incendios de la cobertura vegetal en varias zonas de bosques cultivos y pastos localizados en la región caribe por deslizamientos de tierra en algunas zonas de alta pendiente localizados en los departamentos de antioquia boyacá undinamarca meta y valle del cauca alerta naranja por niveles bajos en la cuenca baja de los ríos magdalena y cauca por crecientes súbitas en los ríos y quebradas localizadas en los departamentos de chocó valle del cauca cauca nariño antioquia risaralda caldas quindío santander norte de santander y cundinamarca por amenaza moderada deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en las regiones andina pacífica orinoquía y amazónica por moderada posibilidad de incendios de la cobertura vegetal en algunas zonas localizadas en la región caribe y antioquia para mayor información los invitamos a que consulten la página www.ideam.gov.co o que se comuniquen las 24 horas a los teléfonos que aparecen en pantalla adicionalmente los invitamos a que descarguen nuestra aplicación mi pronóstico disponible para dispositivos móviles iphone y android ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia?